Hola, 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 hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí un día más en el canal con Dragon City Así es gente, estamos en Dragon City, ¿por qué? Porque hoy día lunes va a salir un nuevo evento, es decir, una nueva isla, gente Antes de empezar el video quería disculparme de mi voz La verdad que recién vuelvo del festejo, porque aquí en Tucumán Ascendió un equipo tucumano a primera, bueno, cosas de fútbol, digamos Y estuve, festejamos los goles a full y estoy un poco de la garganta, como me podrán escuchar Ahí nomás estoy, así que pido disculpas, pero la verdad que mucha alegría hoy Y aún así, por eso esto se merece mucho likes Porque la verdad que a pesar de la garganta que estoy liquidado Igual voy a hacer el video para que ustedes puedan obtener a todos los dragones que se vienen de esta isla Ahora sí, dentro video Vamos a ver gente, Isla Pirámide Va a ser del día lunes 4, hoy al martes 19 de junio Así gente, va a ser una isla medio larguita y va a ser de esas que son de llaves Así que atentos chicos, y a mí me encanta esto porque vamos a hacer un directo Y ustedes elegirán que dragón voy a elegir Así que me encanta este tipo de isla porque podemos hacer directos donde ustedes participen en mis elecciones Vamos a ver Fichas iniciales, vamos a iniciar con 100 fichas Vamos a recolectar 600 fichas cada 8 horas Es decir, son 3 recolectas por día Ficha a gastar en el tutorial es obligatorio Si o si se tienen que hacer el tutorial No se lo pueden saltar Pero van a gastar 20 fichas únicamente Fichas totales Por quien quiera irse por su propio dragón Sabrán que esto no es una isla de... Que hay un solo camino No, ustedes pueden ir por el dragón que más les guste Y obviamente que las fichas que les alcance Bueno, fichas totales 27.080 fichas Así que atentos chicos Esa es la cantidad de fichas totales que van a obtener Después, bueno, si obtienen un poco más Ya saben, es por temas de isla cine Todas esas cosas Pero lo que van a obtener por recolecta es eso Vamos a ver Dentro de esta nueva isla En transcurso de todo este tiempo No se bien, no se especificarle bien Pero va a haber un evento de cruz Así que atentos chicos Dragón arremetida Arremetida, disculpen Dragón arremetida categoría 9 Miren eso Primario y legendario Wow, se ve muy fuerte dragones Recomendaciones Cruzar en árbol o montaña de cría En nivel 4 14 los padres Tarjeta rosa Es decir, el dragón de la izquierda El dragón Comodín Víctor Así es chicos Este es el dragón Víctor Que lo van a poder tener en la isla cine Después Tarjeta amarilla Es decir, el de la derecha Es el dragón Victoria Que lo van a poder obtener En la isla Pirámide Así que muy atentos chicos Si quieren hacer Este cruce Estén atentos Porque no me dejaron claro bien A qué fecha saldrá Pero No se preocupen Que al principio Casi seguro que no ¿Por qué? Porque se vienen Mucho más Mucho más cruces Así es chicos Cruces temporales Duplica dragones Obten más dragones Para cambiar Por orbes Es decir Si tú tienes Alguno de estos dos Dragones Ahí vamos a ver Del 6 al 8 Vas a tener este dragón Del 12 al 14 Del 9 al 11 Del 15 al 17 Va a haber Diferentes cruces Si tú haces Estos cruces Seguro te va a salir Uno de esos dos ¿Para qué? ¿Para qué hace esto Dragon City? Porque estos son dragones Muy buenos Para batalla Más Este de 15 de junio Al 17 de junio Tenemos al dragón Ra Y al otro dragón Que no me sale el nombre ahora Pero no importa La cosa es Con la nueva actualización Tú vas a poder Devolver Al dragón Para Por orbes Y potenciarlo Encima Así que está muy bueno Porque vas a obtener dragones Orbes De este dragón Me está bastando La garganta Pero no pasa nada Vas a poder obtener Orbes De este dragón Y así poder Potenciarlo Así que Muy muy Pero muy bueno Esta clase De evento Para Promocionar La nueva actualización Para poder Potenciar Mucho más A tus dragones Que va a ser Vamos Yo estoy fascinado Con esta nueva actualización Pero Desde ya Digo que Es un bombazo Vamos a ver Ahora si chicos A lo que vinieron A lo que todos Estamos aquí Y a la información Y a la información Más importante Los dragones Las llaves Donde está Cada llave De cada dragón Así que Vamos a ver Primer dragón Tenemos Al dragón Discovolo Discovolo Es un dragón Legendario Tenemos Puro Puro Hielo Electricidad Y nocturno Así es Chicos Ahí tenemos Tenemos Orbes comunes Orbes puros Vamos a ver Tenemos Gema 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 Orbes 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 Y en este No tenemos Ninguna llave Chicos Este nos va a Cotar 20.380 Moneditas Así que Atento Gente Si quieren Este dragón Va a ver Que se van a Quedar Con 7000 Moneditas Nada más Dragón Discovolo 20.380 Moneditas Y serán Suyo Vamos a ver El siguiente Aquí tenemos El siguiente Dragón Chicos Es el dragón Calor Así es Un dragón Épico Nocturno Metálico Y fuego Vamos a ver Que tenemos En todos Sus recorridos Tenemos Oro Orbes Puro Orbes Puros Orbe Orbe Orbes Orbes Y más orbes Orbe legendario Por lo visto En este Tampoco tenemos Ninguna llave Importante De ningún dragón Así que Si quiere Si quiere El dragón El dragón Ya me olvidé El nombre El dragón calor Le va a costar 18640 Fichitas Y este No tiene No tiene Directamente Ningún Llave De ningún Otro dragón Así que Vamos Al siguiente Ahora Chicos Tenemos Al siguiente Dragón El dragón Mampostería Mampostería Bueno Ese nombre Es un dragón Muy raro Dragón Tierra Luz Y guerrero Vamos a ver Que hay dentro De su recorrido Tenemos Tomaste Orbes 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 Gemas Orbes Por ahí No se ve Ninguna llave Orbe legendario Tampoco Chicos Este dragón Va a costar 12.280 Fichas Así que Atentos Chicos Si quieren Este dragón Ojo No olvidé Decir Al principio Estos dragones Algunos Que estoy diciendo Solo Aparecen En un tiempo Determinado Así que Atentos Chicos Porque hay Algun dragones Como sabrán Los que ya Vienen jugando Este juego Que Aparecen Ni desaparecen Dependiendo De un Cierto momento Donde lo lanzan Y este es uno De ellos Que lo lanzan Al principio Y la verdad Que no vas a llegar A 12.280 Fichas En el poco Tiempo Que te dan No se cuanto Será el tiempo Pero te dan Muy poco tiempo Lo importante Es que no vas a llegar A las 12.200 Fichas Así que Yo recomiendo Que este dragón Lo dejen pasar Dragón Mampostería Para mi Lo mejor Sería dejarlo Pasar Ahora si Vamos al Siguiente dragón Ahora si Siguiente dragón Dragón Sarcófago Dragón Legendario Tenemos Categoría Legendaria Nocturno Metálico Y Guerrero Vamos a ver Que encontramos Aquí Tenemos Tomate Orbe 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 Una gemita Muy bien Orbes legendarios Orbes muy raros Orbes raros Comunes Orbes Épicos Hasta ahora Ninguna llavecita Y creo que se va a mantener así Si no mal recuerdo Si este dragón Tampoco dragón Tiene llaves Este otro dragón Es que no tiene llave Y va a costar 25.940 Fichas La verdad No sé por qué tan caro Este dragón Cuando El dragón anterior El anterior Legendario Que pasamos Me gustó muchísimo más No sé por qué Y el otro salía 20 Este sale 25 Así que bueno No pasa nada Vamos al siguiente dragón Ahora si gente Tenemos al dragón Ra Uno de los dragones Que ya vino En un evento anterior Creo que si no mal recuerdo En un evento de cruce Ahí tenemos Dragón Ra Legendario Legendario Y fuego Vamos a ver Aquí Este uno de los dragones Que tiene Una llave La llave Del dragón Que vimos hace rato Sarcófago El dragón sarcófago No sé por qué No me salía Tenemos En la En el nodo 4 Tenemos La llave Del dragón Sarcófago Vamos a ver Creo que había Otra llave En este dragón Orbes 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 Y más Orbes 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 No En este dragón No hay Más llaves Y va a tener Un costo De 24.800 Moneditas Para obtener Al dragón Ra Pasemos Pasemos Al siguiente Siguiente dragón Gente Tenemos Al dragón Radiante Dragón Radiante Vamos a ver Recompensas Aquí tenemos Otra llave Del dragón Sarcófago Muy bien Seguimos Orbes Orbes Vamos a ver Otra llave Orbes Orbes A combates Ojo Combates Siempre se lucha Nunca se saltea Atentos Si no van a Despersecer al vicio Fichas Que después Te pueden servir Y para Obtener A este dragón Vas a necesitar 15.420 Fichas Atentos Chicos Este Categoria Épica Así que Si ustedes Quieren Pueden ir Obtenerlo Vamos Al siguiente Dragón Gente Aquí tenemos Al dragón Toro Categoría Épica Miren Todos esos Elementos Que tienes Fuego Tierra Nocturno Y puro Y vamos a ver Que hay dentro De su recorrido Tenemos La llave Del dragón Radiante Atentos Primera Llave Del dragón Radiante En el nodo 6 Vamos a ver Si tiene Más llave Este dragoncito Yo creo Que Si no Recuerdo No Cualquier cosa Si yo me perdí Me salteé Ustedes Tienen la imagen Y voy a estar Subiendo las imágenes A mi cuenta De twitter Espero que todos Me sigan Ahí Que ahí subo Todas estas Imágenes Dragón Toro Este va a costar 10.560 Fichas Así que Atentos Este va a ser Un dragón Fácil De obtener Y aparte Es épico Categor 5 Vamos Al siguiente Dragón Gente Aquí tenemos Al siguiente Dragón Dragón Super Tierra Muy bien Categoría Épica La verdad Este dragón Es muy Pero muy Interesante Que espero Que si está Hasta el último De la isla Ustedes lo voten Para que vayamos A por él Porque la verdad Que es muy Pero muy Interesante Porque tiene Eje Épico Tiene Tiene Puro De primer Elemento Tierra Y guerrero Vamos a ver Que podemos Encontrar En su recorrido Disculpen Tenemos En el nodo 5 La llave Del dragón Toro En el nodo 8 La llave Del dragón Radiante Así que Atentos Este dragón Tiene Dos Llaves Tres llaves Porque en el nodo 21 Tenemos La llave Del dragón Sarcófago Este creo Que este dragón Si o si Lo voy a ir Por él Pero bueno Espero que ustedes También lo voten Bueno Combate Obviamente Iba Tener un costo Encima Poquísimo Poquísimo Para lo que Parece este dragón 7580 Fichas Para mi Muy poco Para un dragón Así Muy pero muy Interesante Vamos al siguiente Dragón Tenemos Aquí gente Al siguiente Dragón Arena Un dragón Categoria Muy raro Fuego Tierra Y luz Vamos a ver Aquí tenemos En el nodo 4 La llave Del dragón Super Tierra Muy bien Aquí ya tenemos Una de las llaves Del dragón Que nombramos Anteriormente Otra llave Del dragón Toro Ajá Vamos a ver Este tiene Dos llaves Llave Del dragón Ra Atento Cuarta llave Para este Tercera llave Para este dragón Dragón Ra Y nada Y nada más Así No Es raro Va a costar 4080 Fichas No es muy caro Tampoco Lo veo muy Importante Este dragón Pero bueno Lo importante Es que tiene Varias llaves Para dragones Que son Interesantes Vamos Al siguiente Dragón Veamos Gente Aquí tenemos Al dragón Tormenta De agua Dragón Muy raro Cat Veamos 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 Gente Aquí tenemos Al dragón Tormenta De agua Un dragón Muy raro Categoria Elementos Hielo Metal Guerrero Y vamos a ver Que tenemos Recorrido Bien En el nodo 5 Tenemos La llave Del dragón Arena Vamos a ver Orbes 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 Y mucho más Orbes Y este dragón Va a tener Un costo Muy poco Porque la verdad Que tampoco Es muy interesante De 2680 Monedas Nada más Que decir No me parece Un dragón Tan interesante Vamos A los dos Últimos dragones Bueno Gente Aquí tenemos A los últimos Dos dragones De esta isla Y con estos Dos dragones Vamos a estar Terminando el video Ya Tenemos Al dragón Eclipse Y al dragón Fortuna Los dos dragones Raros Tenemos El dragón Eclipse Agua Nocturno Y luz Vamos a ver Su recorrido Tiene La llave De dragón Fortuna En el nodo Cuatro Vamos a ver Si tiene más También tiene Llave de dragón Super tierra En el nodo Diez Nudo Digo a decir Nodo Diez También tiene En el nodo Diecinueve Las llaves Del dragón Ra Atento Este dragón Cuesta Mil quinientos Fichas Muy poco Pero la verdad Que son dragones Raros No llama Tanto La atención Dragón Fortuna Vamos a ver Elementos Tierra Nocturno Y ojo Que este es puro Mira usted Pero es Categoría Tres Vamos a ver Tiene En el nudo Nodo Nodo Llave Del dragón Tormenta De agua Muy bien Es un dragón No sé Bueno Nodo nueve Llave Del dragón Radiante Vamos a ver Que más Tenemos Por aquí En el nodo Diecinueve Llave Del dragón Ra Y Va a costar Tres mil Moneditas Así es Tres mil Moneditas Bueno chicos Con esto Vamos a terminar El video Si le gustó Espero que machaquen Ese botón De like Porque estoy Dejando la garganta La verdad Que me costó El video Si me vienen Hablando raro Si me confundo Forzando un poco La voz Es porque estoy Así Disculpen Pero bueno Estoy feliz Porque Hoy ascendimos A primera Pero Bueno Ese es Otro tema Gente Compartan el video Así esto Siga creciendo Suscríbanse Para más videos Así Y nos vemos En la próxima Tres mil Tres mil